Soy Quijote Copywriting y en este vídeo te voy a hablar de cómo empezar a emprender sin experiencia. Te voy a contar lo que he aprendido desde que empecé y espero que a ti te sirva. Pero antes no olvides suscribirte al canal para no perderte más consejos. Cuando no vienes del mundo online, internet es una jumla y a veces debes sacar el machete para abrirte paso. O eso creía, porque puedes conocer a gente cojonuda en las redes y en muchos más sitios. La gente ayuda más de lo que tú te crees, así que pide ayuda, seguro que alguien está dispuesto a ayudar o a echarte un cable. No tengas miedo de pedir y nunca te olvides de dar, así ganarás amigos y crecerás más. Formación. Empecé en esto del copywriting de la mano de Javi Pastor y aprendí la punta del iceberg. Conocí a gente muy top y descubrí que había otro mundo además del copy paste, enamorar para vender las plantillas y ser uno más del rebaño. Moraleja. Busca cursos pero infórmate bien. Muchas veces con buenos libros y constancia se aprende mucho más. Si estás empezando y no tienes nada claro qué es esto del copywriting, te dejo mi curso en comentarios. Querer estar en todas las redes es agotador y muchas veces no es un defecto. Te desmotiva si cada vez tus interacciones son de peor calidad. Escribe cuando te has que decir, calla cuando no. Interactúa de manera honesta y no busques el like barato. No puedes estar en todos los sitios. Focaliza. Por ejemplo, me estoy centrando en esta red así que suscríbete al canal y dale un me gusta. Además, si quieres una entrevista, déjame un comentario. Siga a quien te pueda aportar ya sea aprendizaje, risas o formas de pensar diferentes. Si por ejemplo eres copywriter y solo sigues a copies, pues igual aprendes un montón. Pero no conseguirás clientes. Muévete. Me gusta seguir a mucha gente. Elige a los tuyos. Internet es muy grande. Sé tú mismo. Es muy difícil que de 7.000 millones de personas no le gustes a ninguna. Si interpretas un papel, al final, dejas de ser tú. Los comienzos son horribles y haces de todo. Aceptas de todo y haces algunas o muchas cagadas. Pero tómatelo como aprendizaje y mejora. Siempre se puede cambiar. Debes saber hacer un poco de todo, pero ir especializándote. En mi caso me especializo en email marketing. Si estás buscando buenos emails, soy tu señor lobo. Si además encuentras tu nicho, mucho mejor. Hay miles de temas. Busca el que más te guste. En mi caso me gustan muchos temas como copywriting, viajes, libro, mentalidad, marketing, venta, formación. Sigo. Herramientas no hay miles. Hay millones. Y cuando aprendes una, salen 10. Céntrate con las que te sientas cómodo. Domínala y saca el máximo partido. MailerLite, Google Drive, Notion, Coda, alguna más. Millones. Está todo inventado. No intentes descubrir la rueda. Si lo haces, te irá de la hostia. Pero si te inspiras en otros, une juntas y creas, seguro que sale algo original y es tuyo. En resumen, la gente ayuda, pide y da. Fórmate, focaliza tus redes, sigue a gente que te inspire. Aprende a hacer un poco de todo, pero especialízate. Herramientas, inspirate y crea. Así que espero que te haya gustado este vídeo y no te olvides suscribir. Abrazo.